Vamos a ir al futuro del domingo, porque el próximo domingo tenemos elecciones en Colombia de alcaldías y consejos y ediles y es muy importante tener esta nota presente porque la democracia se hace presente una vez más en nuestro país. El próximo domingo, votar es vital, decida, porque si usted no decide, ¿quién más lo hace? Este domingo 25 de octubre se llevarán a cabo las elecciones territoriales en las cuales se elegirán gobernadores, alcaldes, concejales y ediles. Para ese día se presentó por parte del Ministerio del Interior el Decreto 2033 de 2015, el cual establece una serie de normas para conservar el orden público. Recomendaciones para la jornada electoral. Habrá ley seca en todo el país desde las 6 de la tarde del sábado 24 hasta las 6 de la mañana del lunes 26 de octubre de 2015. Se suspenderán todos los permisos para el porte de armas desde el viernes 23 hasta el miércoles 28 de octubre. Los gobernadores y alcaldes podrán restringir la circulación de vehículos, automotores, embarcaciones, motocicletas o de los llamados parrilleros. Las personas discapacitadas que no puedan desplazarse hasta el punto de votación podrán votar acompañados. No se pueden usar en el puesto de votación teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video. Tenga en cuenta que esta jornada se abrirá a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.